Si estás pesado en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No hay vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa' irte bombo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es grande bailar pega'ís Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será ropa pero sol cayendo desde mi balcón a Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Dios sí lo quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero gratis bailar pega'ís Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Mi vida de rico Que no, que no, pero se pasa muy rico eso sí Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero gratis bailar pega'íto Y yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Tracatrac!